¡Apa, pa, 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 pa Se de culet, a la costa azul Yo me sentiré feliz Por su cielo, por su mar Por su arena, por su sol ¡Zap! Se de culet Mariolet, se de culet Dalida, se dé pulé, la lolo, se dé pulé, ve, ve, se dé pulé Cuando llegaré, yo hablaré de francés Si me encuentro con pollito sabrosito, yo le digo Sabre, se dé pulé, Marilyn, se dé pulé, Dalida, se dé pulé, la lolo, se dé pulé, ve, ve, se dé pulé Sabre, se dé pulé Sabre, se dé pulé Sabre, se dé pulé, a la costa azul, yo me sentiré feliz Por su cielo, por su mar, por su arena, por su sol Sabre, se dé pulé, Marilyn, se dé pulé, Dalida, se dé pulé, la lolo, se dé pulé, ve, ve, se dé pulé